bienvenidos amigos hoy haremos el unboxing de estas dos fragancias de dolce gabbana aquí vemos que esta es la versión del 2014 y esta gold pues es el nuevo lanzamiento de este año bueno comenzamos ya a abrir esta fragancia del 2014 que prácticamente es casi lo mismo que el de one clásico original lo que digamos que cambia la botella no es más que nada para que te digo para coleccionistas por decirlo bueno lo encontré porque no lo tenía en mi colección estuve buscando y lo encontré en una perfumería dije vaya pues lo compro ahí mismo lo compré y porque es raro encontrar no son fáciles encontrar estas ediciones así un poquito de coleccionistas en fin después también vi esta que es la nueva de 2021 la serie gold y también la compré bueno vamos a ver cómo se presenta vemos que la caja plateada y aquí podemos ver es un molde toalete de 100 ml todo por aquí igual no hay nada aquí podemos ver por detrás ingredientes el contenido que lleva esta fragancia y aquí también podemos ver el bet code que está por aquí arriba aquí está código de barras también y ya no hay más nada ok eso es lo que podemos ver en la primera fragancia y aquí en la serie gold también podemos ver que es un eau de parfum intense siempre de 100 ml lo comprado no hay nada todo tras todo que el lúcido aquí arriba ingredientes y todo eso y aquí también por detrás podemos ver el bet code ahí está ok se puede ver bien si se ve bien 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 y el código de barra perfecto vamos a comenzar el unboxing con esta de aquí con la de 2014 aquí vemos abrimos como decía que es muy similar a la serie de one el clásico tiene casi las mismas notas y aquí podemos ver bien qué bonita la botella todo platinado prácticamente refleja todo refleja hasta la misma caja se ve que refleja aquí está vamos a ver pero es muy bonita la botella debo admitir que es bonita aquí por detrás como digo es uno de toilette 100 ml y el bet code madre mía es como si fuera un espejo estoy aquí también hay que dejarlo en un momento y ya está se presenta muy lindo y me gusta esta presentación en esta botella así toda platinada digamos muy bonito ahora vamos a ver el nuevo dolce gabbana por cierto aquí detrás también está escrito dolce gabbana vamos a ver cómo se presenta ya lo vi en la perfumería y es completamente dorado toda la botella ahí lo vemos aquí está tuve la oportunidad de la oportunidad de probarlo también obviamente cerramos y ahora vamos a ver la botella dorada aquí está nuevo lanzamiento como decía este año 2021 y aquí está también igual es un espejo podemos ver la mano completamente todo refleja todo todo prácticamente todo la botella es como si fuera un espejo dorado ok aquí vemos formen gold o de parfum intense siempre de 100 ml y ahora vamos a el bet code está por debajo vamos ahora a sentir el aroma de estas fragancias comenzamos con la serie platinum del 2014 como decía tiene casi las mismas notas prácticamente de la versión original de one a ver ahí salió si amigos prácticamente muy similar muy similar o sea para más que nada para coleccionistas diría yo y ahora vamos a sentir la nueva que ya los ya lo tuve la oportunidad de probarlo antes de comprarlo y os diré que prácticamente tiene una salida completamente distinta es una salida cítrica amigos se siente pues las notas de naranja algo por ahí de bergamota increíble un cambio completamente ya hablaremos más adelante sobre todo de la golden ya que es una fragancia nueva así que amigos aquí os dejo estas dos fragancias muy lindas tienen una buenísima bellísima presentación eso sí todo transparente gracias y nos vemos próximamente con más vídeos hasta pronto amigos y